los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de Genaro García Luna. El expresidente Calderón insiste en que no sabía nada. ¿A qué información tenía usted acceso general y cuáles son los personajes involucrados dentro de esos escenarios de verdadera corrupción? Daniel, mucha, 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 muchos personajes, muy delicado. Yo creo que sería herir a México y yo no lo haría. Tú tocaste el tema del licenciado Calderón. Él, por conducto del secretario de la Defensa, me convocó a platicar con él el 9 de mayo de 2007. Si mal no recuerdo, yo tenía 40 minutos. Estuvimos una, casi una hora, 20 minutos. Estaba él, el licenciado Juan Camilo y yo. Ahí él me preguntó, yo contestaba. Una de sus preguntas que creo que le interesaba más era sobre García Luna. Le dije, señor presidente, le voy a decir mi verdad. No lo voy a engañar a usted, ni a mis jefes, a ninguno de mis jefes se engaño, ni le digo mentiras. Menos al presidente de la República, porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país. Le di mi versión, me lo pidió por escrito. Días más tarde, no lo llevé, se lo hice llegar a él. ¿Qué le dije del involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas? El tema importante es el de narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando, él y yo, solos, de pie, a un lado de su escritorio, me refiero al presidente, al licenciado Calderón, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal. Y a mi juicio, ¿qué debía hacerse? Él me escuchó. En las dos ocasiones me escuchó. No hizo ningún comentario, ninguna réplica. Escuchó simplemente. Y de acuerdo con la información que pudo entregarle el presidente Calderón, ¿a qué grupos de la delincuencia organizada estaría sirviendo Genaro García Luna? Fundamentalmente con el del Pacífico. Siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el cártel que consideraron más fuerte, el del Pacífico, con la idea tontísima de acabar pronto, uniendo fuerzas las del crimen organizado del Pacífico con el gobierno federal para acabar con los demás cárteles. Lo único que hicieron fue fragmentar esto, desorganizarlo y llegar a la situación que estamos viviendo. Cantidad de grupúsculos que tienen los nombres que les da la gana, que siembran terror, que han perdido capacidad para importar y exportar droga y viven del secuestro, de la extorsión. Pero sí nos causan terror. Le pegaron al avispero. Las avispas se dispersaron por todo el territorio nacional y ahorita lo estamos pagando. García Luna fue el consentido de Felipe Calderón. ¿Cree usted que no tuvieron peso sus palabras al presidente o considera que Calderón vio un área de oportunidades en García Luna? ¿Por qué lo sostuvo? Yo creo que vio un área de oportunidades en García Luna. ¿Quién entroniza a García Luna? Creo yo, es hipótesis mía. Juan Camilo Muriño. Es el que lo introduce. Primero a jugar fútbol, allá los partidos de fútbol que se organizaban, ahí entre el presidente y algunos de sus gentes cercanas, de sus consentidos, ahí en Los Pinos. Y ahí entró García Luna, que se fue paulatinamente con mucha habilidad, con mucha intriga, porque es un individuo perverso, demasiado perverso, tanto como audaz y ambicioso, que rápido se apoderó de Felipe Calderón. General, ¿considera que tenía una cierta calificación la figura de García Luna por el gobierno de Estados Unidos, por la CIA, por la embajada? Ellos tienen intereses, no amigos. El gánster más implacable, más infame que le sirva, a ese lo utilizan. Aunque le sepan todas sus canalladas, a ese lo utilizan. Y eso fue. García Luna era menos que empleado, a un empleado le pagas. Menos que empleado, más abajo de empleado, no sé, sirviente, al sirviente también le pagas. A eso fue García Luna de las agencias norteamericanas. Todo lo que le decían, todo lo que pedían, él lo daba. Pues como no, por supuesto que eres mi consentido y contigo trabajo y a ti te defiendo. Y claro que meto las manos al juego por ti, mientras me seas de utilidad. Después, pues ya será otra cosa. Así es, en la práctica y yo no lo critico, Daniel. Que sea un juego sucio, pues sí, pero en política, y más en la política internacional, pues que hay limpio. Después de su retiro, viene un momento muy particular, que fue la fabricación de delitos en su contra. ¿Cómo lo podemos sintetizar y reflexionar para que el pueblo de México sepa de qué fue víctima el general Tomás Ángeles de Aguajare? Yo ya estaba en la mira. Porque, pues yo seguí frecuentando a mis amistades, siempre tuve una vida social activa, en los restaurantes, Daniel, ¿no? Poco en acciones de grupo, en fin, pero pláticas informales, todas ellas. Me mantuve activo y siempre opiné de acuerdo con mis convicciones. Yo sabía que no gustaba, pero no decía ninguna mentira. La gota que derramó, bueno, el libro que sacó Anabel Hernández, Los Señores del Narco, que ella, que es extraordinaria investigadora, periodista de investigación, escritora, hizo, dicen que yo se lo hice, que yo le ayudé a hacerse lo que yo se lo dicté, cosa que no es verdad. Ella es estupenda. Más bien, ella está para enseñarme a mí, no yo a ella. Bueno, dijeron que yo participé en su libro también y la gota que derramó el vaso o que fue oportunísima fue el evento académico que organizó la Fundación Colosio en San Luis Potosí, donde se trataba de identificar acciones contra el narcotráfico. Esto fue en mayo de 2012, a principios de mayo. Pues ahí dije yo, con muy buena intención, que la estrategia estaba mal. Que no tenemos estrategia de seguridad nacional, no tenemos un apropiado marco de referencia sobre seguridad nacional, no tenemos una base de partida. Yo creo que habría que empezar por ahí. Y eso fue utilizado, me enteré, que eso fue utilizado para decirle al presidente que yo era un peligro para ellos. Y pues le planteó lo de mi encarcelamiento, lo aceptó y es lo que sé y así es como fui a dar a la cárcel. ¿Quién lo habría planeado, general? Entiendo García Luna y Galván Galván, así lo entiendo. García Luna seguro, Galván Galván no sé qué tanto, pero me aseguran que también participé. ¿No hizo espíritu de cuerpo con generales como usted, que son dignos, honorables y que siempre se manejan con la verdad? ¿No hizo espíritu de cuerpo? El espíritu de cuerpo es una virtud, es una obligación que está plasmada en nuestro reglamento de deberes militares. Se perdió, se perdieron los valores, se perdieron las virtudes militares en esas administraciones, la anterior de Vega García y la de Galván Galván. Al traste con las virtudes militares, lo que nos daba cohesión, coherencia, rumbo, como buenos soldados, se perdió el espíritu de cuerpo. El secretario del Gobierno de Pacto tiene oportunidad en la sesión de desmentir que es un asesino que sostengo con toda responsabilidad y remito al diccionario de la Real Academia Española para ver lo que es un asesino, lo cual sostengo que es. Le pido a usted, diputado, y a todos los diputados y diputadas, mantengamos la tranquilidad para desahogar esta comparecencia que está perfectamente acordada por todos los grupos parlamentarios. Señor presidente, le ruego, en consecuencia, llame usted al orden a todos los diputados y específicamente al diputado que hizo una expresión en la más alta y digna dignidad de esta asamblea, porque la expresión que tuvo el señor es una cobardía. Ningún diputado puede ser reconvenido por sus expresiones y mucho menos en este pleno. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Le pido que mantengamos la calma y si usted tiene todos esos elementos, señor diputado, yo creo que no es el lugar de manifestarlo, sino a través de los ministerios públicos para poder hacer las denuncias correspondientes. Entonces, mantengamos la tranquilidad para poder desahogar nuestra sesión. Actual, diputado, presidente, solo quiero sostener que no iré a la Procuraduría General de la República porque ahí puso un empleado suyo, García Luna, a Chávez Chávez, que lamentablemente el Senado va a ratificar. Así es que la impunidad va a seguir en este país y ningún sentido tiene que vaya a meter la denuncia penal por la que está protegido por sus cómplices, incluido quien usurpa la presidencia de la República. Por lo tanto, considero su sugerencia, no lo considero una reconvención y sostengo que García Luna es un asesino. Por supuesto, Fernández Noroña es un diputado al que yo no conozco, pero sí admiro por su valor, por su congruencia. Totalmente de acuerdo con Fernández Noroña. Pero por lo pronto, la fortaleza institucional del país es un eje estratégico para recuperar la seguridad en México. Es imperativo, pues, estandarizar a los policías. Eso implica establecer controles de confianza para la depuración de sus cuerpos policíacos, empezando por los mandos superiores de policía. Debemos contar con una policía cuya única ideología sea brindar seguridad a los ciudadanos. Su lucha contra el narcotráfico contrasta con las acusaciones de Estados Unidos de favorecer y además aceptar sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. La corte de Brooklyn es la misma en la que Joaquín el Chapa Guzmán fue procesado y condenado a cadena perpetua. Me alegra y me alegra mucho, Daniel, que lo hayan detenido porque lo que hizo Genaro García Luna es inaceptable, es inadmisible. La felonía, la infamia, la perversidad de este tipo rebasa los límites de lo creíble. El narcotráfico para mí es lo de menos. Los homicidios, los asesinatos, la intriga, la infamia, la traición a México. Que aquel que por ejemplo esté efectivamente combatiendo a la delincuencia pueda recibir el respaldo de los ciudadanos y lo siga haciendo con mayor eficacia y que aquel que no lo esté haciendo deje el encargo y reciba electoralmente un castigo político trascendente. ¡México Libre va! 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 No, o sea, ¿a usted le cuadra? ¡México Libre va!